Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 1 de diciembre empezamos este último mes del año 2021, ya saben, esperamos que empiece en este último mes con mucha energía y mucho ánimo y aquí como siempre en este Cultura Express vamos a estar dándoles la mejor información. Son las 7, 2 minutos exactamente y comenzamos un nuevo resumen a las noticias más importantes de la jornada desde, ya saben, diferentes ámbitos, tanto económico, financiero, previsional y también aquellos a lo mejor datos o tips pertinentes que se hayan dado durante la contingencia y que es importante que expliquemos o contemos para que ustedes estén bien informados y por eso también tomar buenas decisiones. Así que como digo, bienvenido a este último mes del año, este mes de diciembre, así que les deseo lo mejor para lo que se viene en los próximos 31 días. Ya saben, un mes además altamente contingente, quedan 18 días solamente para esa segunda vuelta en la que conoceremos por fin al próximo presidente de la República y también mes del verano, también mes de Navidad, para todos aquellos también que les guste esas fiestas. Así que dicho esto, voy a lanzarles la pregunta del día porque ya saben que me gusta conocer sus opiniones con respecto a diferentes temas. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. Tal y como quedó conformado el proyecto de cuarto retiro en la comisión mixta, ¿crees que se aprobará? ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y la pregunta ya saben va a salir por nuestras plataformas, los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando desde allí y también además los invito a complementar su opinión en los diferentes chats de nuestras plataformas porque el equipo que está ahí detrás de las cámaras ya saben que seleccionan ahí los mensajes para que después podamos leerlos todos juntos. Ya saben que aquí sus opiniones ocupan un lugar fundamental, importantísimo, ya prácticamente son una sección dentro de este programa y nos damos nuestro tiempo para leerlos todos los que van llegando. Siempre se nos quedan algunas, ¿verdad? Pero después también los contestamos, ojo, ¿eh? También estamos ahí nosotros pendientes, así que les invito a que hagan eso y que además también compartan este live. Si no cuesta nada, dan solo unos segundos para que ustedes le dan ahí clic y ya con eso están viralizando el contenido. A nosotros nos ayuda mucho eso y también ayudamos a que otras personas también puedan estar informados. Dicho esto, tengo que comenzar con muchas informaciones. La verdad es que viene la pauta, viene cargadita, muchos temas diferentes de muchos ámbitos diferentes además, pero como siempre voy a comenzar dándoles la información de ENAP, el informe de ENAP que como siempre publica los miércoles y que yo les cuento en este Cultura Express. Y es que preparen nuevamente sus bolsillos porque vuelven a subir todos los combustibles a partir de mañana jueves. ¿Cuánto van a subir? Pues la verdad yo no había visto desde hace meses, de hecho creo que desde hace años no había visto estos aumentos y es que desde mañana tanto las bencinas de 93 y 97 octanos, también el diésel, suben 6,5 pesos. Digo, a partir de mañana se implementa esta nueva tarifa y también subirá el gas liguado para uso vehicular 2,3 pesos. Así que ya saben, si van a empezar a mañana recargan benzina, notarán este nuevo alta, que ya si no me equivoco y llevo la cuenta creo que son 14 semanas consecutivas. Así que ya saben, preparen los bolsillos. Dicho esto, tengo que ir con otros temas de la pauta y hablar del cuarto retiro. Ayer, ya saben, no tuvimos Cultura Express porque estábamos en esta transmisión desde la Comisión Mixta, ahí donde estaban ajustándose, intentando llegar a acuerdos con respecto a este texto que tiene que ver con un nuevo retiro de los fondos previsionales. Finalmente, ¿qué pasó? Porque la verdad es que hasta a última hora de ayer no sabíamos que se iba a llevar a cabo esta comisión mixta. En principio estaba citada a las 3, después se suspendió porque hubo sesión de sale en la que se tenía que ratificar al nuevo consejero del Banco Central. Y finalmente, y de manera totalmente a última hora, se decidió sesionar a las 5 de la tarde. Y fue además hasta total despacho. Nosotros como FFLI estuvimos ahí, también agradecemos a todos los conectados, más de mil conectados estuvieron ahí siguiendo esa transmisión. ¿Y cómo quedó conformado? Porque ha habido muchas novedades en las últimas horas, pero tenemos que saber qué se aprobó en el día de ayer. En principio, la primera indicación aprobada es que el cuarto retiro sería en dos pagos. Para aquellos que retiren menos de 35 UF, será en un solo pago en 15 días. Y para aquellos que retiren más de 35 UF, será en dos pagos. El primero a los 15 días y el segundo a los 45 días de corridos. De hecho, la solicitud. Esa indicación fue aprobada. Después, con respecto a las rentas vitalicias. Esto generó mucha discusión ahí en la instancia. De hecho, hubo varias propuestas. La primera propuesta fue la del senador Galilea, de Renovación Nacional, que planteó retirar totalmente todo lo que tenía que ver con rentas vitalicias del proyecto. Esto fue rechazado por siete votos en contra, tres a favor y, por lo tanto, esa indicación se quedó, como digo, eliminada. ¿Qué se planteó? Porque aún así se hablaba mucho, se podía ver diferentes fórmulas. Por ejemplo, una fórmula parecida al primer adelanto. Y, finalmente, ¿qué se concretó? Pues una propuesta planteada por el diputado de Marcelo Díaz. ¿En qué consistía? Básicamente consiste en que los jubilados por rentas vitalicias sí podrían hacer un adelanto correspondiente al 10% de su reserva técnica. Es decir, reserva técnica quiere decir lo que les queda aproximadamente en la cuenta, entre comillas, porque sabemos que una renta vitalicia uno como vende, entre comillas, ese monto de jubilación, ¿verdad? Pero la reserva técnica sería eso, lo que les queda después de los diferentes pagos que se van haciendo. Podrían retirar este 10%, pero, ojo, no lo va a pagar la aseguradora, lo pagaría el Estado. Por lo tanto, sería un adelanto con cargo fiscal. Además, sería un 10%, pero con topes de 100 UFs. Y esto se solicitaría a través, según dice la indicación del Servicio de Impuestos Internos, como fecha de vigencia tope hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Cómo después se llevaría a cabo este pago? Pues, básicamente, la aseguradora se encargaría de hacer como de intermediario entre el Estado y el pensionado, reteniendo el monto mensual que se le iría descontando de este adelanto. Lo máximo que se puede, que se va a poder retener será un 5% del monto total de la pensión. Una vez que el pensionado haya completado este adelanto o este préstamo, entre comillas, ya volvería a cobrar en sí lo que está acordado desde un principio con su aseguradora cuando firmaron el contrato de renta vitalicia. Por lo tanto, según los parlamentarios que ingresaron esta indicación, de esta forma lo que se haría es que se mantendría y no se tocaría en sí el patrimonio de las aseguradoras ni se pondría en riesgo su insolvencia. Y también se permitiría el derecho que tienen los asegurados por renta vitalicia de solicitar este adelanto. Y aquí hay que ser muy enfáticos. Bueno, ya les conté que se aprobó esta indicación. Finalmente, así va a quedar este tema de las rentas vitalicias dentro del proyecto. Pero, repito, hay que ser muy enfáticos con respecto a algo. Y es que se aprobó sabiendo que es con cargo fiscal. Aquí entra en juego la llamada inadmisibilidad o admisibilidad de la indicación. ¿Por qué? Porque ya hemos comentado en muchas ocasiones con respecto a este y otros proyectos que cuando un proyecto, una indicación conlleva gasto fiscal, esto es solamente facultad del Ejecutivo, del Presidente de la República. Y él es el único que puede llevar a cabo este tipo de indicaciones o de propuestas. No los parlamentarios. Por lo tanto, se podría declarar inadmisible esta indicación al, como digo, conllevar gasto fiscal. Y, de hecho, personalmente creo que sería la excusa perfecta del Ejecutivo para enviar el proyecto al Tribunal Constitucional por, sobre todo, esta indicación que tiene que ver con las rentas vitalicias. Pero aún así, como les digo, se aprobó esta indicación y así quedaría establecido el segundo adelanto de las rentas vitalicias, como digo, con cargo fiscal. ¿Qué más cosas se aprobaron en la tarde de ayer? Bueno, pues que las personas que sufren una enfermedad catastrófica o también de alto costo que estén dentro de la ley Ricarte Soto, ya se había aprobado que iban a poder retirar el 100% de sus fondos, siempre con tope de 1.350 UFs, pero aquí la novedad que se aprobó ayer fue que se compromete los legisladores y se compromete las diferentes cámaras a plantear una reforma permanente en la ley para que lo puedan hacer de manera para siempre y no solamente mientras que dure la vigencia de este cuarto retiro, que serían 365 días. Entonces, lo que se busca es que de manera paralela se modifique una ley, una normativa para que se pueda hacer de manera eterna, por así decirlo. Más cosas. Se rechazó también la indicación que tenía que ver con los impuestos. Se presentó por Marcelo Díaz, que decía que las personas que tenían unos ingresos superiores a 50 UTM anuales tuvieran que pagar impuestos por el cuarto retiro. Finalmente, esto igual se rechazó, así que el cuarto retiro quedaría sin impuestos. La norma o la indicación que tenía que ver con ese candado para evitar posibles próximos retiros, en el caso que se diera un quinto o un sexto retiro, se había hablado de interponer una idea de que el quórum aumentara, que fuera de dos tercios prácticamente para evitar que se producieran nuevos rescates de los fondos previsionales. Esto también fue rechazado, así que totalmente queda la puerta abierta para que pueda existir próximos retiros de los fondos. ¿Qué más cosas? La última indicación que se aprobó también fue que las personas que hicieron el primer adelanto de las rentas vitalicias, que se llevó a cabo a finales de abril, principios de mayo, y que a lo mejor todavía no lo han solicitado, pero lógicamente todavía lo pueden hacer, esto sea de carácter retroactivo, es decir, que no se les descuente de por vida este adelanto como se había establecido durante el primer adelanto, sino que una vez que se pague este adelanto con los montos de carácter mensual, volverán a tener la pensión acordada inicialmente con la aseguradora. Esto también fue aprobado. Así que, querida comunidad, así queda el proyecto de cuarto retiro. Esto, a lo que les he contado el lunes, que es que se va a hacer durante un año este retiro y que también se va a incluir lo de las pensiones alimenticias, la retención del 100% hasta total monto adeudado. También se incluye a las personas con enfermedades catastróficas y esos aspectos son los que queda finalmente conformado este cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Qué más se decidió al final de la sesión? Que el proyecto se va a votar en conjunto. En la comisión mixta es cuando se puede acordar si un proyecto se puede pedir, se puede solicitar que se vote por separado alguna indicación, a lo mejor alguna más polémica, para evitar que sobreviva el resto del proyecto. Finalmente, incluidos, curiosamente, también los diputados y senadores de oposición, se acordó que el proyecto se va a votar en conjunto. Así que ahí también peligra el proyecto en sí, porque ya sabemos que muchos no están de acuerdo con el tema de las rentas vitalicias, por lo tanto, si votan en contra por eso, se va a votar en contra todo el proyecto. La cosa es, y es la novedad que se ha dado en el día de hoy, supuestamente se había acordado ayer que la Secretaría de la Comisión Mixta tenía que elaborar un informe que estaría listo el viernes. Por lo tanto, estando listo el viernes, se podría votar en la Cámara de Diputados y en el Senado a partir de la próxima semana. Pero la novedad que ocurrió hoy fue que hubo una intromisión por parte del Estado. El Ejecutivo dijo que este proyecto tendría discusión inmediata. Se le impone esta urgencia, por lo tanto, se pide que el proyecto se despache en seis días. Tres días para la Cámara de Diputados y tres días para el Senado. Por lo tanto, dándole esta urgencia, esta semana debería salir de la Cámara de Diputados. Lo que se ha sabido hace tan solo unas horas es que finalmente el cuarto retiro se va a votar en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados, el viernes desde las 10 de la mañana. Así que, como siempre, los dejo invitados para que se conecten a través de FFLI con los paracaidistas porque nosotros vamos a estar ahí retransmitiendo todo lo que vaya pasando. Por lo tanto, si pasa el viernes, se aprueba, lo más seguro es que el lunes o el martes se vote en el Senado. Recordemos que para que se apruebe en la Cámara de Diputados se necesitan 93 votos, para que se apruebe en el Senado 26, porque ambas tienen un quórum de tres quintos. Pero más allá de las novedades con respecto a eso, también tenemos que ver lo que pasó con respecto a las reacciones. La verdad es que son bastante, podríamos decir, negativas o poco alentadoras por parte tanto de la oposición como del oficialismo, tanto diputados como senadores. De hecho, hay una gran disconformidad de cómo ha quedado conformado el proyecto de cuarto retiro y cómo ha salido de la comisión mixta, porque si bien la oposición tenía mayoría de votos y podía aprobar con mayor facilidad las indicaciones, no hubo consenso. De hecho, la derecha bloqueó y votó todo en contra. Entonces, tampoco es que hubiera un mayor acuerdo en cuanto a cómo se conformaría el texto. Y eso quiere decir que posiblemente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no haya tampoco un consenso y menos los votos favorables por parte del oficialismo. De hecho, también hay que decir varias cosas. Ahora mismo está dudoso que se apruebe y que se obtenga el quórum en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque faltan bastantes diputados que no estarían asistiendo el viernes. También hay que solamente decir que lo más llamativo y que no va a estar va a ser Gabriel Boric y tampoco Giorgio Jackson, que ya saben que se pidieron este receso sin goce de sueldo y no estarán asistiendo ahí a la Cámara de Diputados a votar, ya que se pidieron este receso por las elecciones y por todo lo que es la campaña presidencial. También hay muchos diputados, tanto de oposición como de oficialismo y oficialistas que votaron a favor del cuarto retiro, que hoy se encuentran en el extranjero, están viajando. Entonces, tampoco se contarían con esos votos. Por lo tanto, para empezar, con respecto al quórum, se ve bastante complejo porque no estarían todos los votos tanto de la oposición como del oficialismo que así habían votado a favor en septiembre. Y aparte de esto, estamos hablando del texto en sí de cómo salió desde la Comisión Mixta. Y solamente hay que oír tanto al diputado Marcos Silavaca, también como a Pedro Araya, el senador Pedro Araya, que fueron los presidentes de las comisiones que también impulsaron este cuarto retiro de los fondos previsionales. Y ambos dicen que la situación está muy, muy difícil. Y es más, también dice que este, el cuarto retiro, es el proyecto de retiro de los fondos previsionales más complejo que han tenido que vivir con respecto a los otros tres. También salió hablando el Ejecutivo, el ministro Cerda, con respecto a esto y se refirió al aspecto de las rentas vitalicias. Y dijo que sí se podría considerar, digo, inconstitucional porque implica gasto fiscal y que esto es facultad exclusiva del presidente de la República. Y dice que si al menos se va a plantear por parte de algún diputado o senador esto de que se conlleve un cargo fiscal, lo de las rentas vitalicias, por lo menos lo que esperaban de parte de estos diputados es que se planteara cuánto iba a ser el costo total de que el Estado tuviera que hacer este adelanto. Y en ningún momento tampoco se plantearon estos datos. Por lo tanto, ya digo, está compleja la situación para la aprobación del cuarto retiro. Y en el caso que se apruebe, yo creo que tienen muchas posibilidades de que el Ejecutivo lo envíe al Tribunal Constitucional, sobre todo con lo que tiene que ver con las rentas vitalicias. Hecho este resumen, yo lo que quiero saber, querida comunidad, es su opinión. Vieron ayer la comisión. ¿Qué les parece cómo quedó conformado este cuarto retiro? Porque también les digo, la encuesta va a enfocar a si creen que se va a aprobar, no si quieren, porque lógicamente todos queremos, o muchos queremos que se apruebe este cuarto retiro de los fondos previsionales, pero otra cosa es el querer y otra cosa es el creer. Entonces cuéntenme, ¿creen que se va a aprobar este cuarto retiro de los fondos previsionales? ¿Lo ven complejo? ¿En qué cámara lo ven más complejo? Ahí todo eso me lo van contando y yo lo voy a leer ahora en un ratito más en los comentarios que ustedes me van mandando. Pero me voy a pasar a otro tema rápidamente, así diferentes datos en cuanto a economía y también empleo que se dieron en las últimas jornadas y que es importante también que conozcamos. Ya saben que hacemos este resumen desde diferentes ámbitos. Y es que en la mañana de hoy se dio a conocer el IMACEC por parte del Banco Central, este índice mensual de la actividad económica y fue una cifra bastante considerable y además bastante positiva. Se dio a conocer por lo tanto que el IMACEC correspondiente al mes de octubre fue un 15% con respecto en comparación al mismo mes del año 2020. De hecho también este podemos decir que es el mejor registro con respecto a octubre desde 1986. Y por lo tanto se cumplen las expectativas de los economistas y los diferentes expertos que ya más o menos vaticinaban que la cifra estaría por ese tanto por ciento. Hay también que decir que este sería el quinto mes consecutivo que se presenta un incremento de dos dígitos. Y si comparamos con respecto al mes anterior, el crecimiento fue de un 0,8% y de un 14,3% en 12 meses. ¿Dónde creció la economía chilena? Bueno, desde varios componentes. Tanto el sector servicios, que fue el que más impulsó, también el sector comercio y la producción de bienes. ¿Por qué se dio este aumento o este crecimiento de la economía? Bueno, algo que ya vamos conociendo, que ya va siendo costumbre en los últimos IMACEC. Básicamente por las ayudas estatales, también por los retiros de los fondos previsionales y por la mayor apertura de la economía. Y también la baja tasa de comparación con respecto al año anterior, al 2020. Lo que sí hay que tener en cuenta, ya más allá de los datos positivos, es que el comercio, que si bien creció un 17,3% con respecto al año anterior, con respecto al mes anterior, solamente creció un 0,1%. Por lo tanto, ya se van dando, se van viendo un poco esos síntomas de fatiga que está teniendo la actividad económica comercial, el comercio en nuestro país. Porque ya saben que sobre todo estuvo muy alentado el comercio, muy impulsado por los retiros y por el consumo. Entonces ahí ya se van viendo pequeños, mes a mes, se están viendo esos pequeños síntomas de fatiga de la economía. Aún así, el Ejecutivo, lógicamente, sacó cuentas favorables. Dijo que esto es realmente un crecimiento genuino y que el crecimiento anual del país será aproximadamente entre un 11 y un 12% cerrará este 2021. Pero ojo, si bien son muy alentadoras estas cifras, también va a haber, hay que ver lo que pasa en el 2022. Y ya lo dijo también el ministro Palacios que debido a las proyecciones económicas del 2022 no son muy buenas, sobre todo por la incertidumbre política que se está viviendo, que podría afectar tanto a la inversión o al empleo. Más allá de esto, que lógicamente aquí podemos hablar también que hay una cierta intencionalidad, podríamos decir sobre todo por el ambiente político y el accionario que estamos viviendo, hay que decir que la tasa de comparación de este año va a ser muy alta comparado con la del próximo año que posiblemente va a ir bajando. Entonces, por lo tanto, se va a ver mayor la diferencia. Y por lo tanto, podemos decir que el próximo año las estimaciones de crecimiento estarían entre un 3,5 más o menos de la economía. Así que más o menos ahí les he hecho el reporte de la actividad económica chilena, que como decimos, ha sido bastante positivo, pero hay que ir viendo cómo se va dando en los próximos meses, que ya dicen que, por ejemplo, el mes de diciembre va a terminar con un 7% en el IMAC, por lo que se está viendo venir. Así que bastante bajaría con respecto al mes de octubre que hemos conocido en el día de hoy. Voy a leer algunos comentarios que hayan llegado desde las diferentes redes sociales, que como saben, y siempre les digo aquí, su opinión es muy importante, querida comunidad, y los comentarios son los siguientes. Carlos Alberto Carrasco, buenas tardes, Yasmín y comunidad. Christian Andrés Obert dice, seguro se aprobará. Cata Jazz dice, sí, el comercio, dice, lo pide. He estado un poco desconectada por el Bill Studio. Me dice mi querida Cata Jazz, que además nos manda ahí muchos corazones y saludos, y me alegro verte porque te echaba de men, lo tengo que decir, y como siempre son muy bienvenidos tus saludos y tus comentarios, querida Catita, además que también te mando toda la energía del mundo para esos estudios. Dice, OYARZU1980, dice, hola Jazz, qué hermosa que te ves, saludos. Un beso gigante para el miembro de la comunidad. Christian Andrés Obert también dice, hola Yasmín, saludos desde Renca, despertando para ir a trabajar. Ahí te mando toda la energía, querido Christian. José LRZ85 dice, no, dice, no me digas que suben los combustibles de nuevo, voy a llorar, querido José. Ahí desde la última fila de Instagram, como siempre te tengo que dar la lamentable noticia que sí le informó Oyenab, y además 6,5, 6 pesos, 0,5 centavos, que yo esto no lo había visto por lo menos de hace mínimo un año o más. Así que preparen los bolsillos. Bral2112 dice, están faltando muchos honorables. José LRZ85, buenas tardes comunidad, saludos desde Coquimbo. Última fila. Bárbara ML dice, y la electricidad también, yo quiero un Tesla. Cataya17 dice, oh, podrían hacer uno de tips con el tema de cuenta en dólar. Ah, como salió en la entrevista de Gino en Pichilemo. Ahí, querida Catita, gracias por la recomendación, pero ya lo tenemos todo planeado y todo previsto, y estaremos sacando ahí pequeños contenidos o tips financieros que estamos ahí trabajando con Gino para que también les sirvan y que también creo que en este momento tanta falta hacen. Así que para los que no vieron la entrevista con Radio Isla FM, está en nuestras redes sociales, y ahí dio bastantes tips, pero nosotros estamos también además preparando aparte más tips todavía. Dice Map13 Mundo Wifi, dice, aquí atento a las noticias, como siempre mi querido Map13. Bárbara ML, hola a todos, un saludo para Jazz y al equipazo FIF. Y mi querida Bárbara, no sé dónde estás, si estás en Maipú o en California, ahí también nos vas contando que yo me acuerdo de todo. Dice Adriana Mondaca, buenas tardes, equipo FIF, Jazz y querida comunidad FIF. Pato Araya, dice, hola, buenas tardes a toda la comunidad. Juan Que Bezama, dice, vamos por el cuarto retiro. Oatmark Tienda Online, dice, estos infelices nos van a joder con el cuarto retiro. Yoyita78, perdón, ¿en cuánto quedó el monto máximo de retiro? Mil gracias. Mira, la verdad, tengo mis dudas, pero creo que quedó igual porque había una indicación que iban a bajar el monto del retiro, pero finalmente eso se retiró, no lo plantearon y, si no me equivoco, son 150 UFs, al igual que todos los retiros. Eso va a ser igual. No va a haber diferencia. Cata Jazz, 17, dice, ahora hay que ver cuándo crecerá sin IFE. Exactamente, ahora también hay que ver cómo va a ir cambiando la economía y lo que se va vendiendo en el futuro. Dice, Diego, lo apuran porque lo quieren rechazar por el gasto público. Gonzalo Fuente Alba Rodríguez, raro que pidieran permiso. Justo ahora estuvieron cobrando su sueldo sin trabajar en la campaña primera vuelta. Eso con respecto a Boris Jackson. Me imagino que va. Pato Araya, dice, hola, Yasmín y comunidad. Yo espero que se apruebe, pero creo que no lo aprobarán. A darle con las ideas a la constituyente, con todo ahí está la clave de un mejor futuro. Doc88, dice, buenas tardes amigos de FIF. Un gran saludo a ti, Yasmín y a Gino. Por aquí también el Ro dice, en el Senado yo creo que se ve muy complejo, pero no imposible. También esos comentarios que han llegado por aquí, también algunos comentarios que me han llegado. Ahí me dice mi querido Omar, como siempre atento, me dice que somos más de 500 personas conectadas a través de nuestras diferentes redes sociales, cosa que les mando muchos besos. Por aquí en Facebook me han llegado también comentarios que dice Amelia Elena. Hola, buenas tardes. También Roberto Suárez. Buenas tardes, jazz y comunidad. Saludos desde Villa Alemana. Alejandro Mauricio Puebla. Cuarto retiro ya. Sonia Reyes dice, y en este mes aparecerá Gino. Pero querida Sonia, si ya Gino apareció, por ahora no tiene ningún programa permanente, pero ya saben, últimamente hay bastante presente en las redes sociales. Te invito a ver la entrevista de Radio Isla FM que hizo el pasado viernes. También ha sacado bastantes videos cortitos que los tenemos viralizando en las diferentes redes sociales, así que ahí te invito a que vayas a ver a Gino. Como siempre, ya saben que está atento, todavía no está en un programa fijo, pero está muy presente en las redes sociales. Ah, y además también ayer tuve una interesantísima entrevista con Copano en sus redes sociales, así que también vamos a intentar transmitirla próximamente porque fue bastante interesante, además que extensa, pero muy interesante. Dice José Luis Sánchez. Y cuando descanso, Yasmina, dice saludos a todos desde Coyay, que hay como siempre mi querido José Luis Sánchez presente que ahí también estamos conectados. Descanso, sí descanso, pero tengo que informarles porque es importante que tomemos buenas decisiones también a futuro. Alicia Núñez dice, no creo que se apruebe, está entrampada en el Senado. Alejandro Mauricio Puebla, complicado porque hay puros corruptos que cuidan a otros intereses. José Luis Tapia, saludos FIF. Yasmina, eres muy guapa. Sigan adelante. Hay un beso gigante a José Luis. Alicia Núñez dice, los de rentas vitalicias deberían dejarlos fuera. Ellos ya entregaron su dinero a las aseguradoras. Hay diferentes comentarios que han llegado a nuestras redes sociales. Yo, como siempre les digo, todas las opiniones y comentarios son bien recibidos. No tenemos que compartir las mismas ideas ni también opinar de las mismas formas con respecto a varios temas. Mientras que lo hagamos con respecto en este Cultura Express, ya saben que tienen cabida todas sus opiniones y además los invito a que lo hagan porque a mí me gusta escuchar lo que ustedes opinan. Antes de ir terminando, también voy a leer, bueno, voy a contarles un poco qué ha pasado con respecto al empleo. También se dio a conocer esta semana y también es importante que como dato económico y también con respecto al mercado laboral conozcamos. Y es que el empleo también, la tasa de desempleo mejor bajó, la tasa de desocupación en el trimestre móvil, agosto-octubre cayó a un 8,1%. Recordemos que el anterior trimestre, la anterior cifra que se dio a conocer fue de un 8,4% y ahora volvió a caer. Por lo tanto, ese es el cuarto mes consecutivo que se va a reducir y que se está reduciendo esta tasa de desempleo. De hecho, podemos compararlo con respecto a los últimos 12 meses que ha caído un 3,5% esta tasa de desocupación. ¿Cuántos empleos nuevos se han generado en el último trimestre móvil? Son exactamente 86.695 nuevos empleos. Por lo tanto, ya se han recuperado aproximadamente más de 1.300.000 empleos, lo que equivale al 71% de los puestos de trabajo que desaparecieron o que se eliminaron con respecto a la situación de crisis desatada por la pandemia vivida el año pasado. Aproximadamente ya saben que se perdieron como 2 millones, más de 2 millones de empleos, ya se han recuperado el 71% de estos. Las incidencias, ¿dónde se vio, sobre todo, influido esta tasa de desempleo? Bueno, porque aumentó el número de ocupados un 10,3%, importante sobre todo porque aumentaron más las mujeres que los hombres, y también la gran incidencia fue los ocupados ausentes. Esto quiere decir que había muchas personas que estaban sujetas a diferentes ayudas estatales o convenios de, por ejemplo, congelamiento del contrato, ya saben, las diferentes medidas que se tomaron durante la pandemia y que hoy pusieron fin a eso y se reincorporaron a sus puestos laborales. Y esto quiere decir que los ocupados ausentes cayeron un 37,4%, aproximadamente más de 335.000 personas. ¿Dónde mejoró los empleos? ¿En qué sectores presentaron mejor empleo? Tanto en el comercio, también la construcción y los alojamientos y servicios de comidas. Por categorías, aumentaron sobre todo en cuenta propia un 23,7% y los asalariados formales un 6,3%. Ojo ahí, también hay que mirar un dato más allá del informe, también hay que mirar qué tipo de empleo se está creando porque la ocupación informal aumentó un 27,9%. Por lo tanto, con respecto al mes anterior, está aumentando casi un 3%, la ocupación informal. ¿Cuántos puestos aproximadamente, digo, quedan porque sean recuperados y volvamos a esa tasa prepandemia? Pues aproximadamente más de 600.000 empleos. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, que si bien podemos recuperarnos y volver a esa tasa de ocupación prepandemia, que era un 58,2%, también hay que decir que ahora y pasado el tiempo se han incorporado personas nuevas al mercado laboral y sobre todo con respecto a los jóvenes, personas que ya tienen esa edad de trabajar y en este periodo de casi dos años se han incorporado al mercado aproximadamente 472.000 personas. Esto quiere decir que entre personas que se han jubilado y que se han incorporado, más allá de los 600.000 empleos que faltan por recuperar, va a hacer falta crear aproximadamente casi 300.000 puestos de empleo adicionales. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de mirar cómo va a ir moviéndose el sector laboral y el mercado laboral en nuestro país. Lógicamente, el Ejecutivo también sacó cuentas favorables con respecto a esto. Dice que las cosas se están haciendo bien. También ahí el Ministerio del Trabajo dijo que en septiembre del 2021 aproximadamente 5,6 millones de personas están cotizando en las AFPs, es decir, personas que están con contratos, con trabajos fijos, con contratos. Y dice que esto significa que con respecto a febrero del 2020, 124.000 personas más que están cotizando de manera formal en las administradoras. A todo esto también hay que decir, para ir ya cerrando, que también Piñera dio a conocer que se va a extender el IFE laboral. Yo les contaba el otro día que ya habían anunciado que lo iban a hacer, pero ya formalizó el hecho y el IFE se va a extender, sí, el IFE laboral se va a extender hasta marzo del 2022, es decir, durante tres meses más. Ya saben que esta ayuda va sobre todo en búsqueda de fomentar el empleo formal y también es un subsidio directo a los trabajadores que se suman a su sueldo. Así que también ojo con las propuestas de trabajo porque ya comentamos en alguna ocasión aquí en este Cultura Express que hay algunos empleadores que están ofreciendo un monto y es porque después si lo desgranan es porque también está incluido ese subsidio. Y eso no, porque el subsidio es una ayuda directa al trabajador, ahí no tiene nada que ver el empleador. Así que ya saben si también están buscando empleo para que puedan poder y que puedan solicitar este IFE laboral. Tengo que ir terminando porque ya saben que se me pasa el tiempo volando, pero se me quedaron muchos, muchos, muchos temas en la pauta. Pero mañana se lo voy a contar. Me queda por hablarles del Royalty Minero y también lo que ha pasado con respecto al gas licuado. Tengo de novedades con respecto a eso, pero para tres programas por lo menos, pero mañana se los cuento así que los dejo invitados. Los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta era, ya sabes, tal y como quedó conformado el proyecto de cuarto retiro en la comisión mixta, ¿crees que se aprobará? En Twitter el 62,6% dice que no. En YouTube de FFLive dice el 57% que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 60% que dice que sí y en Facebook el 66% dice que sí. Hay bastante parecidas algunas redes sociales, menos Twitter, que es la opción contra y ahí dicen que no se va a aprobar. Compleja la situación, pero querida comunidad, la esperanza es lo último que se pierde y para ver lo que va a pasar hay que conectarse el viernes a las 10 de la mañana y además, ojalá, desde FFLive para que nos sigan y también estemos ahí todos juntos comentando y viendo qué va a pasar. Ahora sí que sí me tengo que despedir, se me pasa el tiempo volando, pero como les digo, mañana les cuento muchos datos que me quedaron ahí pendientes. Lo que sí les voy a dejar invitados para que sigan en la sintonía porque a las 8 ya saben que llega un nuevo capítulo de Resistencia Cultural junto a Erwin Vera. Ya saben que intentamos también fomentar la cultura, el patrimonio cultural chileno, que tan importante es que también lo potenciemos. Este programa va directamente enfocado a eso, así que los invito a que sigan en la sintonía y como siempre saludar a mi querida Radio Isla FM 95.9 del dial desde Pichilemo para toda la provincia de Cardenalcaro que siempre están conectados y que, como siempre dije también el otro día, nos recibieron tan bien cuando los visitamos. Ahora sí que sí, me despido, querida comunidad, nos vemos mañana a las 7 de la tarde en otro Cultura Express. Muchos besos. Música 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 Música